¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también, ¿todo bien? Apareció nuestra back-end ahí, trafambalina. Pero bueno, a meterle con todo y día, espero que mientras se van conectando, los que van a participar de esta semana en Morera, ya sea desde Instagram o desde YouTube, vamos a estar en una clase muy, muy, muy entretenida, donde vamos a hablar básicamente lo necesario, lo lo, 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 lo en sí. Esperen, aquí tengo que bajar el volumen. Ahí está, tenía que bajarle el volumen a YouTube para poder, porque ahí voy a comentar, me gusta, yo participo, entonces, pero lo más simple de cómo invertir en terrenos. Ese es el objetivo de estas clases, que vamos a salir con una pincelada de me voy a enfrentar a una compra inmobiliaria de algún terreno, ya sea en región en el sur, que que es como lo más común hoy en día, o en cualquier otro lado, en qué aspectos debería fijar, y para eso estamos junto al Nico Molina de Vértice Austral, que nos va a contar un poquito de qué se trata esto, qué ha hecho él, qué experiencia tiene, y por qué podemos aprender para tomar una buena decisión cuando nos toque, si es que nos toca, obviamente, hay gente que le encanta este mundo, hay gente que está recién entrando, el cómo invertir en un terreno de forma lo más correcta posible. Hola Pancho, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, feliz de estar nuevamente acá, hice una clase hace un mes casi, y obviamente me encanta, me encanta transmitirme conocimiento, creo que así uno deja una pequeña huella en alguien que si el día de mañana va a invertir en el terreno, ¿te se acuerda de Nico Pancho que le dieron estos tips y los aplicó de buena manera? Así que feliz de hacer esta clase y transmitir lo que uno sabe, nosotros como siempre armamos una presentación donde incluimos todos los temas que para nosotros son relevantes, pero clase a clase aparecen preguntas más interesantes, entonces también es importante que vayan dejando sus preguntas, temas que no están en la presentación, y los vamos conversando y vamos buscando las mejores alternativas. De todas maneras. Y partamos por el principio, a ver, vamos ahí a la PPT, mientras, bueno, se van llegando los que faltan de los distintos canales, pero vamos al principio. ¿Quién soy yo? Pancho Ackerman, Francisco Ackerman, me defino muchas cosas, pero básicamente soy padre. ¿Multipropósito? ¿Ah? ¿Multipropósito? ¿Multipropósito? No, pero ahí se van viendo, si ustedes van viendo las imágenes, familia, padre, muy orgulloso, estoy enamorado, bueno, me imagino que todos los papás son medio enamorados de su hijo, espero, no me da, no sé si todo, porque hay, ahora, ahora cachando que hay tanto papito corazón, yo no sabía que eran tanto, estoy cachando que hay algunos que no son orgullosos de ser padres, pero, orgulloso padre, emprendedor, tengo ya varios emprendimientos en el cuerpo, de los cuales me enorgullece mucho, los que están muy ligados a la educación financiera como Fainap, inversionista, tengo inversiones inmobiliarias en departamentos, en terrenos, y también inversiones en otro tipo de activos, principalmente me gusta mucho invertir en startups, en emprendimientos, aunque ahora lo frené porque está mucha plata en capital de riesgo, y influencer de educación financiera, que eso es algo muy emocionante, porque básicamente es compartir conocimientos para que esto llegue y a miles de personas, igual que el tema del podcast y el libro con peras y finanzas, que va como la misma senda, en el fondo, de que todo el mundo puede aprender en simple, a través de los distintos formatos, puede ser escuchando, leyendo, o viendo reels en Instagram, todo eso, y acá ahora nos vamos a, ¿quién es Nico? nos parecemos, pero no tanto, no tengo tanto curriculum como tú, Pancho, papá también, dos niños, orgulloso y amante de mis hijos, fans número uno de mis dos niños, viajero, soy bien gitano, tal vez que tengo alguna descendencia gitana, ya que viajo mucho, me muevo mucho, deportista, full, hay hay hartas fotos practicando deporte, emprendedor de toda la vida, desde muy chiquitito emprendí, creo que mi primer emprendimiento ha sido el típico, venta de jugo, limonada afuera de mi casa, y ahí no paré, hasta el día de hoy, inversionista, invierto en distintos tipos de instrumentos, siempre también como bancho en startup o en la industria inmobiliaria, socio de Vértice Austral, y un par de emprendimientos más que están ahora partiendo, que están bastante entretenidos. Perfecto, voy a aprovechar de ir saludando, muchos saludos a Yamili, o Yamili, Daniela, Natalia, Vicente, y hay harta gente de región, mira, desde Conce, buenas tardes desde Calama, desde La Serena, así que mucho saludo a todos los que son de regiones, y a todos los que están viéndonos de distintos lados, así que, súper, súper, súper bien. Ahora sí, volvemos. Nico, cuéntanos un poquito qué es lo que es Vértice Austral, qué es lo que es este emprendimiento que creaste, y por qué esto te va dando conocimiento en esta industria, qué hiciste para crear esto. Mira, todo parte, desde mis distintos emprendimientos que he tenido durante la vida, que antes me dedicaba a otro rubro, nada que ver, estaba en el mundo de la entretención, restaurantes, bares, hoteles, donde llegué a un minuto donde me canseo un poco de ese rubro gastronómico, entretención, turístico, y dije, no, no más esto, y ahí llegué a capitalizarme. Por las puertas de la vida, yo conocí a Gabriel, sí, también lo conocí en una época donde nosotros trabajábamos de noche, básicamente trabajábamos en esta famosa discoteca Mi Castle, trabajaba en La Serena, yo en Santiago, nos conocimos, lo hicimos bastante amigos, y después obviamente cada uno siguió su rumbo, Gabriel fundó capitalizarme, yo me fui, me quedé en el rubro nocturno, partí con una cadena de bares, restaurantes, etcétera, y en un minuto dije, no más, no quiero más esto, me había casado, quería algo que no me explicara trasnocharía, y ahí partí mi trabajo en capitalizarme, donde conocí a Pancho, ahí los primeros días, creo que Pancho fue el que me hizo mi primer tour por la oficina de capitalizarme, lo hicimos también bastante amigos, y ahí estuve trabajando durante casi cinco años, y los últimos años, obviamente el que es emprendedor te tira la sangre de emprendimiento, y agarré todo el conocimiento que tomé estos años en capitalizarme, y lo llevé a la industria de los terrenos, básicamente, busqué sectores emergentes, básicamente apliqué todo lo que capitalizarme busca en su, en esa época, solamente en lo difícil, los proyectos inmobiliarios tradicionales, y lo llevé a terreno, y ahí nace, ahí nace Vértice Austral, como una, de alguna manera, inmobiliaria, de una desarrolladora boutique, tenemos poquitos proyectos, proyectos medianos, pequeños, nos enfocamos mucho en la ubicación de los proyectos, creo que para nosotros es súper importante buscar el equilibrio entre la ubicación, la conectividad, la plusvalía, no nos quisimos ir a lugares muy recóndidos, donde sabíamos que la plusvalía iba a llegar de una manera tardía, sino que nos enfocamos en ciertos sectores que nosotros elegimos con pinza después de recorrer todo el sur de Chile. Ahí dijiste un tema que es importante, es de lo que vamos a hablar en esta clase, ojo que a veces uno dice, oye, me servirá un terreno que quede a la cresta de la loma de no sé qué, y ahí está siempre el de vende, porque hay cosas que quizás van a crecer en muchos años más y son muy a largo plazo, que no por eso son malos, pero debiesen ser más baratos, obviamente, o cosas más cercanas, y ahí está irnos al extremo a comprar en sectores urbanos, que obviamente ahí de los precios empiezan a elevarse bastante más, porque ya están llegar y construir, por ejemplo. Entonces, es algo que vamos a conversar con Nico también. Es súper importante, ahí en Vértice buscamos el equilibrio, porque al final lo que uno busca es optimizar cada peso de inversión y ahorro, y si bien como dijiste tú, Pancho, un terreno, la Patagonia, alejado todo, puede ser increíble, bonito, pero, pucha, va a ser difícil que eso tenga una plusvalía en el corto plazo, que eso suba de precio, porque obviamente no va a tener una buena accesibilidad y conectividad. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, pero Vértice nos enfocamos en tratar de buscar ese equilibrio entre, desde las facilidades de pago, Pancho, la ubicación, la conectividad, la plusvalía, y por eso somos pequeños, pero buscamos ahí con pinza en nuestros proyectos. Buenísimo. Y ahora vámonos a la clase, vámonos al meollo del asunto. Vamos, partamos para que no sigamos laviando a la gente. Sí, no, pero que vamos a hablar hoy día, básicamente, por qué es importante aprender a invertir en terrenos, cuáles son los conceptos de oferta y demanda, y cómo son muy significativos a la hora de comprar un terreno a su precio, cómo elegir un buen terreno, que eso es lo que obviamente me imagino que todos los que están aquí es lo que están buscando, de cómo elijo un terreno, y recomendaciones del cuidado del entorno, que también es sumamente importante. A veces hay personas que están comprando ese terreno, especialmente en lugares muy masivos, en estos condominios de 500 terrenos, estos lugares que son masivos, y compran personas que jamás han sabido, simplemente les dijeron compra, 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 y después, si no se cuida el entorno, puede ser que todo se vaya a la borda, todo lo que, el esfuerzo de comprar un terreno se pierda, entonces vamos a hablar de ese tema. Y la clase 2, mañana, básicamente es el 1, 2, 3 legal, vamos a hablar del tema legal, que es súper importante en este tipo de inversiones, y ahí vamos a pasar a la vena al proyecto de Hacienda Chacao, que es el proyecto que tiene Vértice Austral, que va a mostrar para que lo conozcan, los procesos, los avances, y una oferta y premio sorpresa para los que mañana quisieran comprar en ese terreno. Eso es lo que vamos a ver estos dos días, para que estemos alineados todos en el contenido. Vamos a lo primero. ¿Por qué tienes que aprender a invertir en terreno? Acá me quiero colgar al tiro de algo que tú comentaste, que ustedes trataban de buscar como un equilibrio entre cosas que están creciendo, que uno puede ver, pero ¿qué es esto de la plusvalía en el mundo inmobiliario? Yo puedo explicarlo también, pero vamos a ir turnándolo. Mira, la plusvalía te lo va a dar todo lo que pasa en el entorno a tu inversión, básicamente. En este caso, el terreno. Todo lo favorable, básicamente, nuevas construcciones, quiénes son mis vecinos, la construcción que tiene mis vecinos, la conectividad que tengo, las obras civiles que se están haciendo alrededor. Todo lo que vaya en mejora de mi propiedad que esté en el entorno es lo que me va a generar la famosa granquería plusvalía. En este caso, obviamente, si lo llevamos al ejemplo que al principio de que, pucha, me encontré un terrenito muy baratito en la Patagonia, en la mitad de la nada, obviamente va a ser una buena inversión. Invertir en tierra siempre es bueno, Pancho, pero ahí no va a pasar mucho. La plusvalía, obviamente, no va a ser la que uno espera. Va a tener una plusvalía, pero muy en el largo plazo, porque no va a pasar mucho. En cambio, si elegimos un lugar con pinza, donde sabemos que está creciendo de forma ordenada, que hay inversión desde privados, que hay inversión desde el gobierno, obras públicas, colectivas, obviamente, eso hace que tu terreno tenga plusvalía. Ya. Acá me quiero colgar también de cuando uno hace el símil en el mundo inmobiliario tradicional. Recuerden algo, la plusvalía es algo que no podemos controlar, eso es súper importante. Jamás, jamás, y esto yo quiero para que todos se vayan con esto, jamás les pueden prometer plusvalía nadie que venda propiedades ni terreno nada, pero sí uno puede ver la historia para atrás y uno sí puede decir, mira, aquí están pasando cosas. Yo me acuerdo perfecto el Nico cuando me presentó un proyecto que yo le compré, de hecho, en algún minuto, me dijo, Pancho, mira lo que está pasando, se está construyendo cierto puente, se está construyendo, yo, pucha, me puse a analizar las playas y yo no tenía idea de ese tema, porque yo soy más de inversión inmobiliaria bruta, de departamentos y nuevos, ese es mi mundo principalmente, y me dice, mira, Pancho, yo viví en Matanza tantos años, me construyó una casa el Nico con sus propias manos, de hecho, es bien versátil el Nico, entonces construyó una casa, vivió ahí y le tocó una plusvalía enorme, probablemente sin querer queriendo, es como esos, los clásicos que compraba para vivir y de repente, hoy que creció, pero ahí él dijo, pero acá hay algo interesante, esta es una playa que antes valía huevo, todo era barato y de repente comunidad surfista, se empezó a agarrar la moda y después me dijo, hice el mismo análisis, no sé, por Maitencillo, Pichilemu, Pichidá, no sé cuáles son, pero todas las playas donde ha habido comunidad surfista y me dice, oye, en el sur también hay, no son tan masivas como esas, pero, pero hay, y algo, algo me dice que si uno mezcla conectividad, deportes de, 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 como de, de alto, no sé si poder adquisitivo, pero como de, que se están, son, son, son medio aspiracionales, pero no tanto por el tema económico, sino aspiracionales porque la gente le encantaría, de alguien relajado, que como que ya está medio, así, y les encantaría practicar el deporte, probablemente no tienen el tiempo, puede ser que no tengan la habilidad, pero, pero esas cosas yo las identifiqué en esa época de vivir en Matanza, yo llegué a Matanza a vivir antes del boom, que es hoy día, y lo viví, lo viví estando allá, viviendo allá, empecé a ver cómo las propiedades subían de precio, cómo crecía el comercio, cómo se iban pavimentando calles, yo, cuando partí, Pancho, con mi casa hace años, no tenía luz, funcionaba con paneles solares, la calle para llegar hasta mi terreno era, rompía auto una vez al año, y fui viviendo, y cuando me fui, cuando vendí la casa, ya tenía calle pavimentada hasta la puerta, tenía luz, postes de luz, dejé de usar los paneles, y al final viví eso, y como lo viví, lo identifiqué en otros lados, como es, como dices tú, lo identifiqué, oye, en Maistencillo, pasó lo mismo, hoy día Maistencillo, llegó a su techo, hoy día los precios en Maistencillo, van a seguir subiendo, pero no a una escala y una responsabilidad como, como solo lugar emergente, pasó lo mismo en Pichilemo, Punta Lobo, pasó lo mismo, bueno, Puertecillo está pasando, ya, ya pasó, básicamente, ya los precios Puertecillo están en las nubes, después tenemos más. Eso es cuando uno dice, no te pueden prometer probabilidad, pero uno puede identificar y tratar de predecir, sin tener una bolita cristal, pero uno puede más o menos tratar de decir, oye, estos sectores tienen, tienen más pinta de que podrían crecer que estos otros que no tienen absolutamente nada, por ejemplo, de sentir, entonces, eso. Segundo tema, la inversión segura, que la palabra inversión segura, me estremezco, siempre me, que sí, no, como que es una palabra que, que le tengo miedo, yo, como que lo seguro es depósito de plazo, entonces, pero ¿por qué la inversión inmobiliaria se considera de una, o la inversión de terreno se considera una inversión que es relativamente segura? ¿Y qué riesgos tiene? Porque también debe tener riesgo. Ah, sí, obviamente, el título de inversión segura va, va muy en la línea con, con lo que vamos a ver en la clase mañana, Pancho, con los aspectos legales, porque obviamente, si, si no respetamos los aspectos legales, créeme que lo seguro va a ser lo mínimo que va a tener tu inversión. Entonces, tomando la base legal que la vamos a revisar mañana, si hiciste el proceso completo de adquisición de tu terreno con el paso a paso que vamos a enseñar mañana, está todo en regla, va a ser, pusimos 99, antes teníamos 100, pero Pancho nos retó y sí que le bajamos un punto, pusimos 99, 100, nada, 100%, el pedazo de tierra va a estar siempre ahí. Si lo comparamos con otro tipo de instrumentos, de herramientas de inversión que fluctúan, básicamente, uno puede invertir en la bolsa, en acciones, en criptomonedas, que hoy día creo que andan por el cielo, pero obviamente nadie nos asegura que ese escripto, si es que Elon Musk mañana nos dice algo que no nos gusta, se nos vayan a piso, nadie nos asegura que una empresa podría quebrar y mi acción también se va a piso, entonces, la inversión segura de este título va muy ligado a lo que les vamos a enseñar en estos dos días de clase. Si ustedes aplican el conocimiento y lo que van a aprender, su inversión va a ser 99% segura porque van a elegir bien, van a tener todos los aspectos legales claros y van a comprar en un sector que les va a generar cierta plusvalía y eso obviamente es lo que nosotros ya va a hacer, la tierra va a estar ahí, la tierra va a ser tuya, nadie te la puede quitar y no pase lo que pase, ese pedacito de tierra va a ser tu lugar. Buenísimo, efectivamente, cuando uno dice, ¿por qué es relativamente segura la inversión inmobiliaria? Porque históricamente es una de las inversiones que no tiene muchas fluctuaciones, vive crisis, claro que sí, como toda inversión, han habido crisis inmobiliarias, pero lo bueno es que no es algo como que se vaya a cero, no es que tú digas, los terrenos se están regalando, bueno, por eso es que no es 100%, porque... Es decir, el terreno quebró, lo perdí. Sí, pero podría pasar quizás en casos muy raros, que toque un gobierno que quiera quitar y te expropia todo y no te quiere pagar nada, ya bueno, pero esos casos son casos súper extremos, cuando pasa eso es que ya está todo, se tiró las pailas para arriba y ya no hay por todo... Llegaron los extraterrestres. Invertir cuando ocurren de ese tipo de situaciones, entonces por eso se habla que es como muy segura, ¿ya? Eso es súper importante, y normalmente van al alza. Bienestar, esto es bien importante. ¿Qué es este concepto, Nico, del bienestar cuando tú estás invirtiendo en mundo de terrenos? ¿Por qué te gusta mencionar esto? Porque cuando yo lo vi la primera vez, yo me pareció raro, ¿qué está hablando Nico aquí? En mi época de capitalizarme, obviamente, trabajamos en conjunto, ahí remamos, empujamos la venta de los departamentos, la inversión, y obviamente me gustaba lo que estaba aprendiendo, me encantaba todo, la enseñanza, lo que aprendí en capitalizarme, pero obviamente la inversión en departamento, en comprarme mi departamento de inversión, no me generaba ningún tipo de bienestar. Obviamente me generaba otras cosas, me generaba el generar un patrimonio, el tener una jubilación, el poder invertir mi plata y no gastármela en cafés en el Starbucks, como dice alguien, pero no me generaba nada más que eso, y por eso dije, bueno, si voy a emprender, y voy a aprovechar estos años de escuela que he tenido en capitalizarme, voy a emprender en algo que me genere algo más que simplemente invertir, ganar lucas, cuidar mi dinero, etcétera. Entonces, el terreno a mí, yo nací en el campo, me crié en el campo en Wynn, estuve hasta los 14, 15 años, mi papá sigue viviendo en el campo en Paine, entonces, yo siempre estuve muy ligado a la tierra, al campo, mi papá era productor de fruta, entonces para mí la tierra, al campo, me generaba ese bienestar, amo la vida al aire libre, la vida a autos. Entonces, este tipo de inversión también, independiente que uno lo diga, bueno, lo invertí, lo compré para dejarlo ahí, pero obviamente ya he tenido una excusa, Pancho, para salir de la ciudad, para poder ir a visitar tu terreno, como pasa, y creo que te pasó a ti, que dijiste, no, lo voy a comprar como inversión, pero cada vez te ha ido encantando más con tu terreno. Entonces, ahora creo que querís construirle una cabañita, que parece que no lo quiero vender en un tiempo más, sino que me lo quiero dejar. Eso estoy cotizando, y pasé de querer venderlo, a querer construir, y ahí estamos con la nata y como en la discusión si los quedamos o no, pero lo más probable es que termino vendiéndolo, porque nos baja como el amor por un rato, pero después me vuelve la racionalidad y digo, pero ¿para qué si puedo arrendar todos los años? Mejor lo vendo a cocaja y con la caja arriendo. Pero es verdad lo que dice el Nico. Al final es eso, al final es el bienestar que te da este tipo de inversión, te da, al final es tu vía de escape de la ciudad, poder tener tu lugar para ir a acampar, si no podés construir una casa todavía, podés hacer un camping muy entretenido, ir a acampar con tu familia, conectarte con la naturaleza, la vida al aire libre, y eso es, eso es lo que te da hoy día, lo intangible básicamente que te da hoy día la inversión en terrenos pancho, el poder tener tu lugar donde sea que sea, obviamente puede ser en el sur, en el centro, en la cordillera, en la costa obviamente, pero va a ser tu vía de escape de la ciudad. El escritor que está trabajando conmigo en el segundo libro, el escritor fantasma, sí, él me comentó, me dijo, le pregunté, oye, ¿dónde viví? Porque nos juntamos a tomar un café para escribir, por ejemplo, para que yo le hable y le escriba, y me dice, no, vivo seis meses en Chile, en Santiago, que diga, y seis meses en el sur, en Ranco, cerca de Ranco, como en una, me dijo, no, pero es que me compré como un amigo, me convenció, hace siete años atrás, o sí, compró un terreno apreciado huevo, me dijo, no, no ha podido construir su casa, está construyéndola por parte, ya la tiene aislada, por lo menos, que le sirve para la nieve, ¿ya? Pero es frío. Y por mientras se queda en la casa de un amigo, pero igual se va a vivir como allá, como con el amigo, y después, mientras trata de construir la casa y avanzar, y me decía, pucha, este terreno que lo compramos como allá, una inversión, quizá, porque no era tan caro, porque era un terreno que queda como arriba, parece bien lejos, pero se le está convirtiendo en su segunda vivienda, y probablemente, o sea, ya es como primera, porque seis meses, mitad ya, mitad acá, y me dijo, no, estoy con una antena de Starlink, y tengo internet mejor que, entonces, para que, ojo con mirar el tema de bienestar, que a mí me pareció muy interesante, y el último es el tema del agua. Sí, el agua, el agua, el agua. Sí, el agua es un tema que cada vez hay más escasez hídrica, y eso es una realidad. Hay sectores en el norte del país que simplemente no hay agua, y todo tiene que hacerse a través de camiones de aljibe, desalinizar el agua, aún sigue siendo una solución bastante cara, que la usan más las mineras, más que el día a día. Entonces, oh, es un tema, y en el sur la gracia es que abunda, abunda, y tiene para rato, por lo menos lo que se espera en los expertos a futuro, y eso también es algo importante, ¿ya? No quiere decir que es excluyente, pero sí es relevante. ¿Ya? Vamos, avancemos aquí. Vamos. Este es un tema, ¿ya? Este es un tema que me gusta mucho, que es, ¿qué provocó el boom de los terrenos? Y acá es donde la demanda y la oferta juega un rol fundamental. Muchas veces uno dice, oye, las probabilidades son puros factores externos, ¿no? Pero la demanda y oferta también tiene algo que ver. Yo aquí, Pancho, siempre digo lo mismo, se armó como una tormenta perfecta con el tema de los terrenos, que se fue provocando desde lo que vimos recién, el agua. Chile tiene una escasez de agua hace 15 años, independiente que este último invierno fue bastante lluvioso, pero obviamente seguimos con un déficit. Y el agua, cada vez que la prensa durante el verano empieza a publicar, oye, hay sequía, Embalse X está seco, Laguna Culeo se nos secó. Eso pasó, eso pasó hace 8, 10 años atrás, y ahí la gente ya empezó a poner sus ojos en el sur, básicamente por un tema de miedo, de que nos vamos a quedar en la zona central sin agua, y la gente ya puso sus ojos y su atención en el sur, los terrenos en el sur. Después de eso, obviamente, vino, varios tiempos después, vino el estallido social, poca seguridad en las capitales regionales, yo sé que esto ya pasó hace mucho tiempo, pero obviamente esto fue validando esta tormenta perfecta donde la gente tomó la decisión, la gente tenía miedo, ¿no? ¿Qué el sur? ¿Cómo voy a comprar el sur? ¿Qué voy a hacer con el terreno sur? ¿No me voy a ir a vivir al sur? Bueno, el estallido social hizo que mucha gente dijera, no más capitales regionales, no solo santiago, sino que varias regiones capitales estaban bastante agitadas, dijeron, me voy a sectores rurales, a sectores donde pueda vivir en tranquilidad, en paz y conectado a la naturaleza. Después viene la pandemia, la pandemia obviamente que lo único bueno que nos trajo fue el teletrabajo, el home office, la gente aprende, más que la gente, las oficinas validaron el modelo, independiente que muchas hoy día han vuelto un modelo mixto, pero existe ese modelo mixto donde puedo estar lunes, martes, miércoles en la oficina, jueves, viernes puedo trabajar donde yo quiera. Después, obviamente, con la pandemia, los retiros, entonces esa gente que ya venía validando el tema de que quiero estar cerca al agua, no quiero vivir en las comunas porque obviamente me da inseguridad, asaltos, portonazos, lo que sea, la pandemia me enseñó a trabajar de manera remota, en mi oficina me lo permiten, llegaron los retiros y por suerte mucha de esa gente que retiró su plata la invirtió de buena manera, la invirtió obviamente para lo que se crearon esos fondos, que era la jubilación de las personas y ahí miles y miles de personas se fueron a comprar terreno. En ese boom obviamente pasó de todo, pero hay gente que sí aprendió, estudió y compró de buena manera, otra gente no tanto y de todo. Pero al final esto hizo la tormenta perfecta ahí. Y el último, básicamente, ingrediente que se viene dando hasta el día de hoy obviamente es lo restrictivo que están los créditos hipotecarios, entonces hay gente que quería invertir en otro tipo de activos, pero obviamente el crédito no le dieron el crédito, la tasa era muy alta en su minuto, el pie que le pedían había aumentado del doble, entonces ya con eso la gente se giró y miró hacia las, no necesariamente el sur, pero miró hacia las zonas rurales Pancho y se compró sus terrenitos. Buenísimo, buenísimo, ya. Entonces, con eso vamos avanzando. Si se fijan, eso generó, porque acá es donde a veces uno, por eso yo les digo que hay que tener ojo con la plusvalía. Lo que pasó entre el dos mil veintiuno y dos mil veintitrés fue algo, una locura, ¿ya? Entonces no, no se puede esperar lo mismo para adelante. Obviamente se nos da la tendencia de crecimiento para el resto de los años. No, es porque el mundo inmobiliario, el mundo inmobiliario entre el dos mil diez y el dos mil veinte, tuvo las plusvalías más grandes que se han registrado en mucho tiempo, cuando imagínense, el mundo inmobiliario de renta residencial, los departamentos, cuando uno lee las plusvalías promedio anuales de Estados Unidos con una historia de cien años para atrás, en promedio es uno coma cuatro por ciento sobre la inflación. No es tanto, si se fijan. Ese es el promedio, contando los lugares buenos, los malos, todo, ¿ya? En Chile probablemente es un poco más porque es un país en desarrollo que ha ido creciendo, se debe ser más los últimos cuarenta años, pero la última década, o sea, la década, no la última, pero la década entre el dos mil diez y dos mil veinte, creció un cien por ciento. Cuando uno normalmente habla de que las plusvalías deberían ser un tres por ciento anual, o sea, en diez años debería ser un treinta, treinta y cinco, treinta y seis compuestos. Entonces, que pase un fenómeno no significa que después va a seguir siendo así, pero lo que sí hace es que despierta los ojos porque cuando cuando empiezan estos fenómenos la gente compra donde sea y obviamente hay mucha gente que compró en islas remotas, compró en lugares donde casi que no va a poder llegar a su parcela, o sea, va a tener que tomar un bote y después hacer un trekking de seis horas para llegar a su parcela, lo cual es un absurdo, pero se vendía todo lo que se ofreciera y eso después, ¿qué pasó? Empieza a configurar que uno empieza a entender cuáles terrenos sí va a tener un mejor futuro o un peor futuro y ahí uno va regulando y viendo qué cosas sí hay que fijarse, con la conectividad, eso no es importante, el crecimiento de la zona, eso no es importante, que tenga acceso, accesibilidad a agua o factibilidad a agua, qué diferencia tiene, por qué puede ser relevante o no, me podré poner de acuerdo con mis vecinos para poner agua o luz, si es que no la hago antes, todo ese tipo de cosas son importantes y las vamos a conversar también. Y esto, las demandas en las comunas, ojo, estas son las comunas que mayor demanda existe o ha tenido. Es el promedio de la demanda de los últimos tres años, 2021, 2022, 2023, siendo el 2023 ya tendió a la baja, obviamente, pero es el promedio de la demanda, con el fuerte entre el 2021 y el 2022, que fue un poco el pic de esta tormenta perfecta que te mencioné en la lámina anterior, Pancho, que obviamente la región de los lagos fue, la demanda fue sobre el 120%. Total, total, totalmente. Entonces, por eso vamos a hablar del tema del agua y, o sea, vamos a hablar de esta parte de la plusvalía, pero nos vamos a ir al tema importante y a mí me gusta mucho, hay una pregunta de Roberto Zeta, que cómo saber que las zonas que voy a comprar son buenas tierras, son de inundación, eso también son partes, detallitos que uno tiene que ir a hablar. De hecho, mañana en el 123 Legal tenemos varios de esos. Avancemos, Javi, en la presentación que provocó el boom, entonces, hablamos de la demanda, la oferta, obviamente, esto es la contrapartida, ante una gran oferta, ante una gran demanda, aparecieron muchos nuevos desarrolladores que aprovecharon la oportunidad, obviamente, si hay tanta gente con ganas de comprar, empiezan a aparecer desarrolladores, muchos buenos, pero algunos también bastante malos, hay uno que escucha esas noticias de los megaloteos, 800.000 terrenos y que no se trabajaron de formas correctas, pero bueno, aparece de todo, siempre eso va a aparecer en todos los tipos de mercado, ¿no? Yo creo que no existe un mercado donde solamente haya gente buena trabajando, ¿no? Y eso siempre es la típica raíz, al final no hay industrias buenas o malas, es la gente es buena y mala y hacen de todo. Se comienza a comercializar los macro lotes en la Patagonia, que eso tiene que ver con el tema de la conservación, también se ocupa ese concepto. Y se identifican los sectores emergentes o nuevos barrios que son lugares que están cercanos a los planos de extensión urbana o que están cercanos a lugares donde las personas tienen como para ir a básicamente a buscar sus bienes, sus enseres, poder ir a hacer vida social, pero igual quieren vivir un poco más alejados de las grandes o de las urbes. Entonces, uno empieza a identificar algunos sectores en lugares específicos donde además tienen, por ejemplo, aeropuertos cercanos, centros de comercio cercanos, estudios, centros de estudios cercanos. Entonces, todo eso empezamos a ver con este boom de terreno porque obviamente a tanta gente puesto los ojos en terrenos empiezan a aparecer los problemas y las cosas positivas. Vamos. Y acá, ¿dónde fue la oferta? Para que se haga una idea de las comunas que más oferta tenía, Colina, Puerto Varas, Puerto Montt, Pucón, La Serena. Eso es como para que tengan como dato de qué fue lo que más ofrecía de terrenos. Todos estos datos son del informe anual de Portal Terrenos, Pancho. De ahí vamos recopilando esta información. Perfecto. Ahora avancemos. ¿Cómo elegir un buen terreno? Que esto, acá es donde quiero detenerme más tiempo, Nico, y es donde quiero que la gente preste alta atención, los que están desconectados, y obviamente han salido buenas preguntas, pero me importa que alguien salga con, ¿cómo elijo un buen terreno? ¿En qué fijarme? Además de los aspectos legales que son fundamentales, pero obviamente lo primero, vamos a ir acá a qué, definir mi presupuesto. ¿Qué significa esto, Nico? Acá, acá, cómo elegir un buen terreno, es cómo elegir, porque al final hay millones de tipos de terrenos, siempre de la base, de la base legal, Pancho, que cumplamos la, el desde es lo legal, de ahí para arriba, el terreno va a ser bueno para mí, capaz que un terreno bueno para mí no va a ser bueno para ti, Pancho, tomando de la base que estamos en regla de todo lo legal. Entonces, acá lo primero que hemos definido nosotros, en base a las masterclass que hemos hecho y las preguntas de la gente, es definir mi presupuesto de inversión, ¿ya? ¿Y por qué es importante este paso a paso que les vamos a hablar? Porque les va, les va a, básicamente, va a ser que no pierdan tiempo en la búsqueda, que se vayan a lo concreto y a lo real y lo que realmente están buscando, porque, como dijimos hoy día, hay una tremenda oferta, muy variada, terrenos con conectividad, con factibilidad, terrenos en la punta del cerro, terrenos que hay que llegar en barcasa, en burro, etcétera. Entonces, si dentro de mi, de mi, de mi, básicamente mi objetivo no está eso, obviamente no perdamos el tiempo. Entonces, hoy día, lo primero que les queremos dar es lo que dice Pancho, el tema del presupuesto. ¿Cuánto es mi presupuesto hoy día para invertir? Que no necesariamente, Pancho, tiene que ser el ahorro que tengo, sino que puede ser mi presupuesto para el pago de una cuota mensual. Puede ser un mixto entre, oye, tengo ahorro, tengo capacidad de, tengo capacidad crediticia, puedo pagar una cuota de X monto. Entonces, yo voy acotando un poco mi búsqueda, ¿ya? Voy acotando la búsqueda. Puede ser que también que tenga los ahorros completos. Y obviamente también tengo que hacer un buen uso de ese, de ese pago. Voy a llegar a negociar al contado, Pancho, le voy a decir al desarrollador, oye, qué descuento me das por pago contado porque yo tengo los ahorros. Entonces, es súper importante que definamos ese mi presupuesto. ¿Y por qué es tan importante? Porque obviamente, mientras, mientras, básicamente, mientras más características, o lo que nosotros mismos hablábamos, más plusvalía se vaya generando en el entorno del terreno, ese terreno obviamente va a tener un precio mayor al resto, mayor conectividad tenga, va a tener un mayor presupuesto. Entonces, también es súper importante definir cuál es mi límite, porque no queremos que nadie se sobre endeude, que nadie obviamente se amarre a una cuota que al tercer mes va a tener que pedir una excepción y si chuta, me la pueden correr o tengo que desistir. Entonces, acá, lo primero es definamos cuál es el presupuesto. Perfecto. O sea, el presupuesto te ayuda a definir, porque, por ejemplo, esto se puede incluso relacionar con lo que dice Sara Kim, que el de los bonos verdes. Normalmente, los bonos verdes es un tema que yo no he investigado porque los terrenos de menor envergadura, los terrenos pequeños, no es un tema que se hable y no un tema que te los compren. Normalmente, los los bonos verdes se habla de personas que tienen cientos e incluso miles de hectáreas, donde ahí se ven los bonos verdes, donde uno los va comercializando y es otro tipo de ligas, otro tipo de, como que yo dijera, quiero comprarme un departamento y, pero bueno, y cómo lo hace el multifamily? No, pero es que para eso hay que comprar 500 departamentos de una. Ah, entonces, es súper importante que uno vaya viendo en qué contexto nos encontramos. En este caso, el contexto es como cómo elegir un terreno pequeño, único, una única unidad, en el fondo, más que elegir una gran, gran parcelación para ese objetivo. El objetivo también te va a ayudar a definir, ojo, definir mi presupuesto y también definir mi objetivo. Si mi objetivo es una parcela para buscar el mundo de los bonos verdes, probablemente voy a tener que irme a otro ecosistema, no es ir a buscar un lugar donde voy a tener vecinos, donde voy a tener que ir, donde tiene que ser 100% conservación, donde se puedan emitir. Ahí nos vamos hacia la Patagonia, a los proyectos con derecho real de conservación, que básicamente también es una alternativa, lo vamos a ver dentro de los objetivos, está la alternativa, el que busca la conservación, el que busca el bono verde, obviamente tiene que buscar en ese sector, en ese ecosistema, como dice tú, Pancho. Pero el presupuesto te ayuda a buscar, ya porque tú dices... Por dar un ejemplo, si mi presupuesto es de 20 millones de pesos, Pancho, es muy difícil, básicamente no va a ir en la línea si estoy buscando una parcela orilla en Lago Yanquihue, con calles pavimentadas. Si yo defino ese mi objetivo y mi presupuesto es de 20 millones, obviamente que estoy completamente perdido en la búsqueda y voy a perder mucho tiempo, mucho tiempo buscando algo que no existe. Entonces, súper importante eso, obviamente acá me voy al extremo, pero para que entiendan un poco por qué tenemos que definir el presupuesto, porque eso me va a ahorrar bastante tiempo en la búsqueda. Segundo tema, el plazo al que quiero invertir, corto, mediano, largo plazo. ¿Qué pasa acá, Nico? ¿Qué significa invertir a corto plazo en el mundo de los terrenos? Yo acá lo defino, más que llevarlo como en los departamentos, que podría ser como en blanco, en verde, en tren inmediata, acá es el plazo un poco de cuál es, se podría decir, el retorno de mi inversión, porque eso obviamente me va a conseguir un mejor precio, por decirlo de alguna manera. Voy a asumir cierto riesgo, si es que entro de manera temprana al proyecto, pero obviamente voy a encontrar un mejor precio, que si con un proyecto ya terminado, entrega inmediata, ya en mano, por decirlo de alguna manera, va a tener otro precio. Entonces, en el corto plazo, si yo necesito hacer una inversión en el corto plazo, ya sea porque quiero construirme una casa, me quiero ir a vivir allá lo antes posible, entonces necesito buscar algo que esté consolidado, que tenga los accesos, los caminos, que tenga, si es el caso, la luz, el agua, entonces necesito invertir ya. Obviamente ese proyecto tiene que tener ciertas características, debo tener los caminos hechos, debo poder llegar, debo estar bien conectado, porque me voy a vivir a ese lugar. Si busco algo más en el mediano plazo, donde yo puedo asumir más riesgo y puede ser una zona más emergente, no tan consolidada, que yo pongo mi ficha que esto se va a consolidar, que yo le tengo fe al lugar por X características, por lo que dijo Pancho de las playas, por lo que dijo Pancho del puente, puedo apostar básicamente una inversión a mediano plazo. No necesito que las cosas estén listas ahora, hoy día, porque lo voy a dejar ahí un par de años hasta que me construya o hasta que tome la decisión de venta. Y obviamente cada plazo va a tener distinta valorización por parte del desarrollador. Si me voy en el largo plazo, puedo buscar un proyecto, Pancho, como dijimos al principio, que esté en la punta del cerro, donde me están dando un excelente precio. Porque hoy día, con suerte, hay caminos que lleguen a ese terreno, pero como mi inversión la proyecto a largo plazo, y yo, obviamente, después de dar ido a tu clase, pude identificar que esa zona sí va a tener un crecimiento a los 10 años, puedo invertir ahí, Pancho, porque yo sé que no necesito construirme una casa mañana, ni en dos años más, sino que yo quiero dejar mi ficha puesta, por 10 años, porque yo sé que en 10 años el lugar que hoy día me lo están metiendo en dos, va a costar 20. Entonces, eso también es súper importante definir. No comprarme, por ejemplo, también un ejemplo extremo que me gusta darlo para que la gente entienda. Si estoy buscando algo que necesito construir mañana, irme a vivir mañana, no me voy a buscar algo en la punta del cerro, en la Patagonia. Obviamente necesito buscar algo que tenga cierta conectividad con alguna ciudad, con alguna comuna, algo donde yo pueda abastecerme de servicios básicos, agua, luz, farmacia, supermercado, surfar, lo que sea. Entonces, ese es un ejemplo extremo, pero espero que la gente entienda que es súper importante definir el plazo para poder encontrar ese terreno que vaya en la línea con lo anterior que es mi presupuesto. Perfecto. Pregunta, Nico, que esto tiene que ver, no tiene que ver precisamente con esto, pero me gustó mucho la pregunta para que se nos pase. ¿Cuáles son los gastos que uno tiene que tener en cuenta? Por ejemplo, mi terreno, el que yo tengo en el fondo del astillero. ¿Qué gastos tengo yo al año en ese tipo de terreno? El fondo del astillero está próximo a la entrega. Una vez que el proyecto se entregue, ese proyecto va a tener un gasto común mínimo, básicamente. Ya, ¿ese gasto común se tiene siempre o depende si es que existe áreas comunes dentro del proyecto y por todo? No, no sé si hay áreas comunes. Yo creo que tiene que estar siempre porque alguien tiene que hacerse cargo de la mantención de los caminos, ¿ya? Entonces, independiente que no tenga áreas comunes, esos caminos, sobre todo en el sur de Chile, Pancho, que llueve bastante, los vehículos cuando transitan, cuando hay agua, lluvia, se rompen los caminos, entonces tiene que haber una mantención de caminos. Y obviamente es un gasto mínimo que debe ser, no sé, 10, 15 mil pesos por cada terreno, va a depender del tamaño del proyecto, obviamente, pero tiene que haber un gasto común, una mantención. Obviamente eso lo asume el desarrollador hasta que el proyecto esté 100% entregado, pero ahí para adelante los vecinos tienen que tomar la iniciativa, definir una pequeña administración y mantener los caminos. Si tiene áreas comunes, también hay que mantener las áreas comunes, pero eso también hay que buscar proyectos, bueno, va a depender de lo que uno busque, el objetivo, pero buscar proyectos pequeños o medianos, cosa que esta organización que tiene que haber entre los vecinos sea mucho más fácil y más fluida. Si es un megaproyecto de 400 parcelas, 500 parcelas, créeme que va a ser difícil que esas 400 personas paguen los 10 mil pesos o lo que sea que se definió para poder hacer esa mantención de esos caminos. Entonces, uno es gastos comunes y contribuciones, ¿yo pago en mi terreno? Hay contribuciones si es que el avalúo fiscal sobrepasa, creo que, no tengo el monto exacto, los 35 millones, creo, en el avalúo fiscal, que distintos valores comerciales pagan contribuciones. Perfecto. ¿Y las contribuciones cuántos son? ¿Más o menos el 1% promedio? Un poquito menos del valor del avalúo fiscal. Buenísimo. Después seguimos con la pregunta, porque hay harta buena, pero ¿cuál es el uso que le voy a dar al terreno? ¿Por qué es importante saber el uso que le voy a dar a mi terreno? ¿En qué influye en mi decisión de compra? Va un poco en la línea de la... todo va en la misma línea, básicamente. Es mi presupuesto, el plazo y el uso que le voy a dar. Obviamente, ahí hay que hacer como una tabla, una tabla de una matriz de decisiones, básicamente, que me va a ir orientando a llegar al proyecto o a los cinco proyectos que van en la línea con mi tabla de decisiones. El uso que le voy a dar va a ser primera vivienda, voy a construir una casa que me voy a vivir al terreno. Obviamente, ese terreno tiene que tener ciertas características para que yo viva, para que yo acceda, entre y salga todos los días del terreno. Debo tener los servicios básicos resueltos, la luz, el agua, internet. No necesariamente la luz tengo que estar conectado al servicio público, sino al privado, a la empresa eléctrica. Puedo tener paneles solares, puedo tener un sistema eólico de luz. Da lo mismo, pero lo tengo que tener resuelto. El acceso, debo tener calles relativamente en buen estado, si no voy a romper el auto, como me pasó a mi matanza. Todos los meses voy a tener que entrar y salir. Entonces, el objetivo tiene que estar muy a la mano de lo que yo espero que ese terreno me entregue y ponerme en el lugar de que, si es primera vivienda, mancho, voy a entrar y voy a salir todos los días. A mí eso es clave. No me puedo ir a comprar un terreno, si trabajo en Puerto Montt, no me voy a comprar un terreno en Cochamora, Punta del Cerro, porque obviamente voy a estar dos horas al día yendo a trabajar a Puerto Montt, no es factible, básicamente, no es viable, ya que si yo busco vivir en el sur, en un terreno, créeme que lo que menos quiero es estar dos horas arriba de un auto. Entonces, por eso es importante definir el uso. Si es segunda vivienda, mancho, ahí puedo sacrificar algunas cosas. Si es segunda vivienda, puede ser que no necesito tener una conexión con fin de la óptica, ¿entendés? Porque si es segunda vivienda, voy a ir a disfrutar, a pasar mi tiempo libre, voy a ir 20 veces a año, 25 veces al año, si no tengo tanta buena señal en el teléfono, capaz que hasta me da lo mismo, busco una desconexión. Si tengo un pedacito de camino de tierra, me da lo mismo, porque son 20 veces al año, no voy a romper mi auto en ir 20 veces al auto. Entonces, ahí yo voy un poco descartando y validando ciertas cosas que necesito según el uso que le voy a dar. Que el terreno esté un poquito alejado, capaz que es lo que yo busco cuando quiero una segunda vivienda, sueño con mi casita en la mitad de un bosque, con mi hot tub, que nadie me moleste y estar tranquilo, perfecto. Y el otro uso, obviamente, es la conservación, que me hablaban por ahí, tema de los bonos verdes. Si yo estoy buscando un proyecto, porque me encanta la naturaleza y yo quiero preservar algún lugar, obviamente voy a buscar un proyecto que su foco primario, básicamente, sea la conservación. Y si es así, me voy a buscar un proyecto que tenga derecho real de conservación, que es este reglamento de propiedad que va a proteger el proyecto, básicamente va a proteger a la flora y fauna del lugar, es un reglamento de propiedad que va orientado al cuidado del medio ambiente, que nadie lo puede modificar. Entonces, sí o sí, si buscan conservación, búsquense un proyecto que tenga derecho real de conservación, ya que es algo que no queda solo en el marketing del proyecto, sino que es algo realmente que se va a cumplir y ese proyecto va a nacer con una línea de cuidado del entorno y va, no va a morir porque obviamente el terreno no va a morir, pero va a perdurar en el tiempo como un proyecto que cuida el entorno. Entonces, esa es la recomendación, el minuto de que tengan que armar esta matriz, pongan todas estas fichas sobre la mesa, básicamente, hagan el match perfecto y créanme que les va a ahorrar mucho, mucho tiempo, ya que si no lo hacen, puede ser que estén buscando un terreno que casi que no exista. Buenísimo. Entonces, tenemos un tema. Siguiente. Esto. Recomendaciones del entorno y aquí después te quiero bombardear la pregunta. Este acá vamos más rápido, yo creo que este tema es importante, pero yo me quiero ir a preguntas más al callo, porque hoy, y la ubicación, dónde quedó, por qué es importante que esté cerca de la conectividad, pucha, el uso de suelo, me quiero ir a esos datos técnicos también, además de estas recomendaciones sobre el entorno. Vale, las recomendaciones es algo que hay que tener siempre presente. Todos estos terrenos que hoy día se comercializan, estos terrenos rurales, están fuera del radio urbano, básicamente, están fuera del plano regulador, Pancho, son sectores agrícolas rurales, ya, son sectores que quedaron, el plano regulador hoy día regula dentro de los límites de la comuna todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer de muy buena manera. No son muy actualizados, pero dan lo mismo, eso es lo que rigen. En estos sectores rurales no existen, ya, entonces, hoy día la ley, buena o mala como la quieran llamar, es antigua, y hoy día nos permite estas subdivisiones en terrenos rurales, de 5.000 metros mínimo, ya, entonces, hay gente que usa de buena manera la ley o de mala manera porque la ley hoy día está ahí, en un limbo que se puede usar de muchas formas, si bien el servicio agrícola ganadero hoy día está siendo más duro en las certificaciones y está haciendo la mala ley que tenemos, la está haciendo valer, igual aparecen proyectos que no respetan por ningún lado. Entonces, las recomendaciones que siempre damos es que tienen que recordar siempre que estos lugares donde se emplazan este tipo de proyectos no fueron creados para generar núcleos urbanos, ya, no fueron creados para ser ciudades, son sectores agrícolas, por ende, todo lo que hagamos tenemos que respetar el entorno, ya, tratemos de buscar proyectos relativamente medianos y lo más importante que tratemos de que nuestro proyecto de vida, lo que nosotros queremos hacer en ese lugar, vaya en línea a la geografía del lugar, no tratemos de nosotros transformar la geografía del lugar porque quiero hacerme una casa del modelo o la forma que sea y voy a meter una retroexcavadora y voy a hacer bolsa al lugar, tratemos que eso no pase, busquemos terrenos que vayan en la línea, si busco un terreno con una, quiero hacerme una casa con una vista hacia una quebrada, busquemos el terreno que tenga la quebrada hecha, no busquemos un terreno y construyamos una quebrada, ya, a eso me refiero, tratemos de ser lo menos invasivo en estos lugares porque obviamente eso va a cuidar la flor y fauna del entorno, va a respetar a las comunidades aledañas a tu terreno y obviamente vas a generar una buena comunidad, entonces, súper importante cuidar el entorno, saber que estos lugares no fueron, no están definidos hoy día, puede ser que el día de mañana así lo se definen, como núcleos urbanos, entonces el impacto tiene que ser mínimo y cuando nos construyamos la casa, Pancho, y queramos hacer las instalaciones de agua, luz, planta de tratamiento, obviamente hacerlas con un experto que va a saber cómo canalizar todo esto y no vamos a destruir el lugar con nuestras instalaciones, entonces, esto es como un resumen de por qué tenemos que cuidar el entorno y por qué tenemos que ser respetuosos con el lugar donde decidamos comprar, invertir o construir. Perfecto. Ahora sí, vamos a, vámonos a la parte, no sé, creo que ya con esto estamos con la PPT y me quiero ir a la otra parte, no es que algo, Javi, el resumen del día, plusvalía, inversión segura, que tiene que ver con la inversión del mundo de los terrenos, ha ido creciendo con el tiempo y normalmente es tierra, la tienes, es tuya, lugares con agua, bienestar, calidad de vida, y hablamos de todos estos temitas, pero me quiero ir, acá es donde me quiero ir, a los temas de las preguntas que han hecho Niko, que han estado muy buenas, nos quedan minutos para poder responder varias. He visto pasar alguna bastante buena. Han estado muy, muy buenas, me encantaron, entonces quiero empezar a preguntar, porque esto, acá es donde más aprendemos, o bueno, todos aprenden, pero aquí aprendemos de preguntas. Nosotros aprendemos. Exactamente. Son terrenos que se pueden construir, ya bueno, los terrenos en general, las parcelaciones, ¿se puede construir? ¿De qué depende eso? Hoy día, como lo dije anteriormente, estos son sectores rurales normados por el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, y obviamente la ley actual permite una subdivisión mínima predial para este tipo de terrenos en sectores rurales, Pancho, de 5.000 metros. Y también el artículo 55 de la ley de vivienda y construcción te permite un máximo de dos viviendas. La ley dice que te permite una, como son sectores rurales, se habla de una casa patronal y una casa de un cuidador, básicamente, porque esta ley se hizo para pensar en los campos, básicamente. Entonces, la ley hoy día permite una subdivisión mínima de 5.000 metros y permite dos casas, una casa patronal y, por decirlo de alguna manera, la casa del cuidador. Entonces, hoy día permiten dos construcciones con un máximo del 10% del tamaño del terreno. Perfecto. Eso es lo que dice la ley y eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que es la famosa factibilidad de agua o luz o los accesos a agua o luz? ¿En qué cambia eso? La factibilidad, al final, es una palabra bien amplia. Muchas cosas son factibles, pero no hay que asegurar que van a pasar. La factibilidad, básicamente, te habla de que lo que se usa, llegando a lo concreto, al tema de los terrenos es que te venden un terreno con factibilidad y luz y agua. Pero la factibilidad también hay que acotarla, porque que algo sea factible, obviamente, no necesariamente va a ser un bajo costo. Entonces, hoy día que sea factible, eso quiere decir que el terreno no tiene agua, tomando el ejemplo del agua o de la luz, o no tiene luz, pero es factible que te conectes. Entonces, lo que estoy haciendo ahí, como desarrollador, es traspasarle la responsabilidad al comprador, que no tiene nada de malo, mientras las reglas estén claras y el dueño sepa de que, por ejemplo, es la luz. Oye, esta parcela tiene factibilidad de luz, porque el último poste está en la puerta del proyecto. Perfecto, yo como comprador tengo la película clara, sé que mi parcela no tiene luz, puede ser que no me interese conectarme al poste, sino que a mí me gusta un sistema, como ahí dijeron, de abón, de, ¿cómo se llama? Neutral, y pongo un panel solar y baterías de litio y tengo luz y no me haga lo mismo, pero tengo que tener claro que si un terreno me dicen que tiene factibilidad, quiere decir que no tiene luz, que la luz está factible en algún lugar, puede ser en la puerta del terreno, Pancho, o puede ser a tres kilómetros del terreno, ¿ya? Pero eso es súper importante. Y cuando me hablan de la conectividad, eso quiere decir que tengo la conectividad, que voy a tener la luz, el arranque o el medidor en la puerta de mi terreno, o que los medidores están en la entrada del proyecto y de ahí hay que conectarse cada parcela. Entonces ahí obviamente cambia la película. Lo más importante cuando hablan de factibilidad, luz y agua, es pedir la letra chica. Ya, ok, es factible, pero ¿dónde está la luz? Mira, ¿sabe qué? Está a cinco kilómetros, chuta, lejos. No, ¿saben qué? El poste está en la puerta del proyecto y ahí cada uno verá cómo se conecta, perfecto. O no hay luz definitivamente, es factible que en algún minuto llegue alguna postación, pero hoy día no hay nada. También no es bueno ni malo, Pancho, porque también va a ir la línea de mi presupuesto. Obviamente un terreno que tenga la luz en la puerta va a ser mucho más caro que aquel que la tenga más alejada. Entonces, lo más importante entre factibilidad y conectividad es tener la, básicamente la versión del desarrollador y tener la letra chica de qué es lo que significa esa factibilidad. Me llegué a torar. Te llegué a torar, mira. Otras preguntas, bueno, este es un comentario, pero es como un comentario a la anotación al margen, que es muy importante, que básicamente si te dan factibilidad de agua, puede ocurrir este tipo de cosas, que te dicen, no, si acá hay agua, haga un pozo nomás. Y después te enteras que hacer el pozo te costaba más caro que el terreno. Y esto es una realidad, ha pasado en varias parcelaciones. Soló la zona norte. Exactamente. Acá tenés que hacer el pozo más profundo. Obviamente la zona norte es una zona mucho más seca, que cuesta encontrar agua, pero volviendo a la pregunta anterior, antes de que se nos pase, se pueden hacer estudios básicamente, ya hay especialistas, Pancho, que van, recorren, hay instrumentos. Ya no solo está el viejito con el palito, no sé si sabéis esa historia, el viejito que va con un palito y que va como leyendo los polos negativos, positivos, y si el palito se mueve pa' un lado es porque ahí está el agua. Antiguamente se hacía así. Ojo que en el sur todavía hay gente que lo hace así, pero hoy día hay empresas que, de manera satelital, que te mapean las napas subterráneas de distintos lugares, yo lo he contratado. No es caro, obviamente, porque yo lo hago para todo el proyecto, pero hoy día se puede y a un precio mucho menor de los 25 millones que te podría gastar en hacer 20 perforaciones en tu terreno. Entonces, hoy día hay tecnología para poder identificar las napas subterráneas en distintos lugares. Ya. Y no es un riesgo tan alto, ya que sabemos la zona sur es bastante lluviosa y hay bastante agua. ¿Se puede utilizar subsidio para este tipo de terreno? ¿O los conoces? ¿Te has comprado con un mundo subsidio? No, ahí me declaro inconcebible del tema, por decirlo de alguna manera. Nosotros siempre damos crédito directo, entonces no hemos tenido que llegar a un crédito o a un subsidio de construcción. Lo desconozco, Pancho, no sabría decirte. Deben existir, yo creo. No sé si para zonas rurales, Felipe, sí o sí deben haber subsidios de construcción para zonas urbanas, pero desconozco si existe alguno para zonas rurales. Efectivamente. Yo tampoco, en ese sentido, yo no soy experto en subsidios como a poder averiguar eso. Normalmente los subsidios son para el mundo de las personas que buscan vivir en un lugar y esto está más pensado un poquito para el mundo de la inversión. ¿Este proyecto sirve para uso turístico? Eso lo vamos a ver mañana. No hemos hablado de ningún proyecto todavía. Vale. Mañana vamos a hablar de un proyecto y prefiero que las preguntas de ese estilo las hagamos con el proyecto para no marear, que esto es más general. Pero va a aprender el sector, para qué está hecho y todo. Esto está bueno. Bueno, si tengo, uno podrá obtener un crédito, ya sea directo, bueno, directo sé que ustedes no dan crédito para esto, pero un crédito para construir sobre el terreno. Mira, nosotros, bueno, damos crédito directo para el terreno, pero para pedir un crédito para un banco, yo creo que algún crédito libre de disposición, Pancho, podría servirle a María José. El tema de las cuatro cabañas, ahí ya, hoy día la ley para sectores rurales no le permite dos casas. Ella tendría que ir a la municipalidad, ver un posible cambio de uso suelo, sacar una patente comercial que le permita hacer esas cuatro cabañas. Entonces, ahí hay un tema anterior al tema del financiamiento, es el tema legal, si es que te permita construir esas cuatro cabañas, ya que si vas a explotar algo turístico, hay que tener una patente comercial vigente. Perfecto. Después, Uy, se me fue la pantalla, espérate, se me apagó. Ahí está. ¿Cómo saber si el loteo es legal? Eso está bueno. ¿Cómo saber si voy a ser dueño de un terreno o no? Yo creo que acá lo que te resume, mañana lo vamos a ver, es que el terreno tenga, Cristina, ese terreno tiene que tener un rol, un rol inscrito en servicio en puesto interno. Si el terreno tiene rol inscrito en servicio en puesto interno, es un terreno que se puede vender. El rol es el root de la propiedad. Si no tiene rol, lo más probable que estén comprando derechos y esos derechos no van a inscribirse nunca a tu nombre, independiente que pasó antiguamente que bienes nacionales inscribían los derechos y llevaban más de X tiempo viviendo. Bueno, hoy día eso ya no pasa. ¿Qué otras preguntas? Vamos a más preguntas. He visto varias pasar. A ver, voy mirando ahí por menta. Para habilitar un camping, a mi punto de vista, todo lo que significa explotación comercial de un terreno requiere permisos comerciales. Así es, Luis. Tú para poder, al final, para cobrar por un servicio, tienes que dar una boleta. Tú para poder dar una boleta, tienes que tener una patente comercial. Después, ¿cómo puedes saber cuánto puedes construir en el terreno? Ah, ¿en cuánto a metros cuadrados? ¿Eso lo tienes? El 10%. Hoy día la ley te permite el 10% del tamaño del terreno, Pancho. Ya, que eso lo preguntaba Carolina antes. La calidad del suelo, ¿cómo se puede saber? Y después vamos a hablar de Daniela. Perdón, Daniela, al tío te leo. La calidad del suelo, ¿cómo se puede saber? La calidad del suelo, obviamente, siempre vas a poder contratar una empresa que te haga un estudio de suelo. Si no, obviamente, la idea no es gastar. Obviamente, ver la ubicación del terreno, uno puede pedir el famoso KMZ, que es este archivo que abre Google Earth, Pancho, y ahí uno puede ver los desniveles del terreno, si es una zona baja, si es una zona alta, si básicamente tiene sectores donde el agua se puede aposar, ya que en el sur llueve mucho, entonces también hay que buscar lugares altos donde el agua no se apose. Si no, voy a tener todo el invierno un terreno inundado. Si uno no quiere pagar a un estudio, esos son los tips que yo les puedo entregar para que puedan incipitar de que el terreno que están comprando, obviamente, no se transforme en una laguna en los meses de invierno. Ahora sí, la pregunta que habían hecho, ¿qué significa conservación, dice Daniela? Bueno, conservar viene de mantener básicamente el lugar tal cual lo recibiste, básicamente, es tratar de ser lo menos invasivo en el lugar, y acá en los terrenos obviamente se va al 100% dirigido a la flora y fauna del lugar. Entonces esos proyectos que buscan la conservación es, buscan perturbar lo menos posible la flora y fauna. Ahí Daniela va a comentar que hay terrenos en la Patagonia, increíbles proyectos de conservación, que dentro de su derecho real de conservación, que es su reglamento de propiedad, prácticamente no permiten vivienda. Ahí tú te estás comprando un terreno donde no vas a poder construir nunca, que si, ojo, si tu fin en la conservación está perfecto, vas a tener dos hectáreas, tres hectáreas de conservación. Hay otros proyectos que te permiten, a diferencia de lo que dice la ley, te permiten un macro lote de tres hectáreas, te permiten una sola casa. Y no te permiten cercar tu terreno. ¿Y por qué no te permiten cercar? Porque obviamente eso impide la migración de la fauna. Entonces, esas son las cosas que tienen este tipo de proyectos, que yo la encuentro increíble, son proyectos muy bonitos, que van en la línea de la conservación, de perturbar lo menos posible el lugar donde nosotros llegamos como turistas. Buenísimo, buenísimo. Última pregunta, que ya estamos un poquito a la hora. ¿Cómo funcionan los créditos directos? El crédito directo es un acuerdo entre privado, es una promesa de compra-venta donde en esa promesa se fijan quién vende, quién compra, obviamente qué es lo que se está comprando, y se fija un plan de pagos, 24 o 36 cuotas. Y en ese acuerdo entre privado, obviamente, uno se compromete a pagar y el otro se compromete, el minuto que esas 24 o 36 cuotas se paguen, a que ese terreno automáticamente se traspase hacia el nuevo comprador. Así es fácil el crédito directo, por lo menos el que nosotros entregamos, que no, no lleva evaluación bancaria y ni tampoco necesitamos renta mínima, sino que obviamente que tengan la capacidad de pagar las cuotas mes a mes. Perfecto. Quiero aprovechar a responder a María José. En la zona, en todas las parceras de 5.000 metros en zona agrícola, la limitante son dos, dos casas. No depende de la zona, es 7, 5.000 metros. Y agrícola, esa es la ley. Así es. Porque hay gente que de repente construye varias casas, bueno, hay varias alternativas, o están haciéndolo fuera de la ley, ya, esa es una opción. Opción dos, consiguieron permisos, hicieron un anteproyecto, lo presentaron, se los aprobaron y lograron cambiar en el fondo lo que podían construir en ese sector. Pero eso implica trabajo. O es un sector urbano. O es un sector urbano, efectivamente. Que ahí también hay que ver, ahí depende, porque ahí en el mundo de los sectores urbanos hay máximos, mínimos, todo. O sea, ahí uno está bien definido según el sector que se puede construir. ¿Cómo se llamaba eso en el terreno? El KMZ, ¿no? El famoso KMZ, que la gente le pregunta, oye, KMZ es la extensión del archivo, como un Excel es .xl, el archivo este es .kmz. Y uno de esos archivos abre Google Earth en tu navegador, cargas el archivo y te va a aparecer una vista 3D del terreno, donde tú puedes moverte, ver los distintos ángulos, caídas, ver si el terreno tiene que ver, etcétera. Y por último, por último, por último, para terminar. Veníamos lo último de antes, pero igual. Están muy buenas las preguntas, muchas preguntas y mucho interés. Este tema, no sé si lo manejas, que aquí también hay que entender, a veces uno no se maneja en todos los temas, pero el tema de los bonos, de carbono, bonos, ¿tú te manejáis de eso o también es algo que lo...? Muy, muy a la pincelada por fuera, pero me comprometo a estudiarlo y para mañana traer un informe, uno va al colegio, va a traer un informe sobre los bonos de carbono, a ver cómo los podemos aplicar a este tipo de proyectos. Perfecto. Oye, había una pregunta por ahí que me la cambiaron, de una zanja de agua. Ah, sí, pues, es pregunta de cierta. No, es un juicio, al final es un, yo creo que se refiere a un riachuelo de agua, hay muchos, hay muchos riachuelos, este tipo de zanjas que en verano se secan, pero en invierno sirven para canalizar las aguas, Natalia. Entonces, esa zanja obviamente puede estar en tu terreno, obviamente esa zanja se creó de forma natural y obviamente canaliza el agua, capaz que si la sacas, Natalia, el terreno se inunde completo. Entonces, también siempre hay que tener ojo con cambiar las circulaciones del agua. Entonces, si esa zanja pasa por tu terreno, tómalo como un atractivo entretenido, bonito, tengo agua en mi terreno, tengo un riachuelo, ya que si la eliminas, puede ser que esa agua por algún lado va a pasar y te puede inundar. Mi recomendación. De hecho, el terreno que compré yo tiene un riachuelo. Tiene un riachuelo que lo recorre completamente. Puedes pescar. Puedo pescar, pescar pirigüines. Ya, Nico, muchas gracias. Gracias, Pancho. Muy bueno. Y muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Espero que esto les haya servido. Mañana, ya saben, vamos a ver los temas legales, que son temas más duros. Es bueno aprender de esos temas. Y después es la venta de este funde que tiene el Nico, el vecino. La venta de Chacao, una oferta increíble. Solo 10 unidades mañana a un precio realmente de liquidación. Así que mañana nos vemos. Gracias, Pancho. Gracias a todos los que hicieron preguntas. Muy buenas preguntas. Nos alargamos un poquito, pero estaban muy buenas las preguntas. Y voy a estudiar para mañana el tema de los bonos. Perfecto. Chau, chau. Gracias.